Si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar y en tu poder despeñar. Si tu voz y tu boca se va sin ser parada, si tus manos se olvidan de volar y se escuerden. Matilde, amor, deja tus labios en tu voz. Nada más, por favor, de Castoño. Loca boca fría, abrazando el racimo perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados. De tus ojos cerrados. De tus ojos cerrados. De tus ojos cerrados. Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe unir conmigo. Debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe mi muerte. Matilde, amor, matilde, amor, matilde. Matilde, amor, matilde.